Sira, ya está transmitiendo en vivo. Sí, en vivo. Está transmitiendo el muerto también, señora. Ya en Gilitla. Transmitiendo en vivo, si hay señal. Vamos allá, güey. Fuera, fué. Un poquito. Espérame. Este güey, este güey, sobre, 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 sobre. ¡Eh, sobre, sobre! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Sobre, sobre! ¡Allí no está bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias!